¡Hola, Juanca! Hola, buenas noches Buenas noches, ¿te pillo mal? No, no, sí, me pillas bien Vale, vale, es que verás, estábamos hablando de Isa de todo lo que está pasando de Rocío, bueno, de todos los temas estos últimos de los hijos adoptados y cómo los traten y tal, ¿no? Pero estaba recordando que tu exclusiva la madre de Isa Pantoja yo, cada día para mí, adquiere más importancia porque, quieras o no lo que es un amor de una madre que no puede hablar con su hija y luego estar en una familia que no te quieren y que te lo digan a la cara, ¿no? Algo así como lo que ha dicho Kiko Hernández hoy, que ha dicho que Rocío Carasco no quiere a sus hijos y a sus hermanos y se le escapó en un enfado pero vamos, que es muy heavy todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí hombre, yo no he visto esta tarde Sálvame, pero hombre, lo que sí te puedo decir por lo que yo he tratado con Rosana Luque que está deseando darle un abrazo a su hija aunque muchas personas digan que no, que es su verdadera madre, pues Isabel Pantoja no sé qué pero esa mujer vale oro a ver, lo que ha hecho Kiko Rivera me parece vergonzoso pero también como está actuando Isa Pantoja te tengo que decir de corazón que tampoco me parece justo que no le dé una explicación a esa mujer macho, de por lo menos explicarle las circunstancias por lo que ha sido yo la sé porque ella me la explicaba a mí que eso no sale en la entrevista yo, a ver entiendo que lo que no quiere es tener disgustos con la familia pero una familia que solo le da disgustos a ella yo soy ella y busco mis raíces o sea, hablo de Isa Pantoja porque por la mañana me rompió el corazón escuchándola porque se aguantaba las lágrimas y decía es que el problema es que mi hermano no me quiere y ahora yo es que creo que al final estamos viendo dos casos iguales Kiko Rivera Rocio Carrasco que son niños caprichosos que no aceptan a sus hermanos es muy enredado todo porque yo yo le escribí un mensaje a Isa Pantoja hola soy el youtuber que que ha entrevistado a tu madre biológica si en algún momento quieres su teléfono me lo pasa por favor te lo paso perdón te lo paso por favor tú sabes que hizo me ha bloqueado Isa Pantoja te bloqueó en redes tendrá miedo es que claro date cuenta que la familia la está asustando con que no es de la familia con que no es la sangre que Isa Pantoja no es ninguna santa ahora tendrá miedo ahí tienen un lío la familia Pantoja que alucina o a lo mejor está amenazada a lo mejor la madre dijo si tienes un contacto con ella tú aquí no vuelves más y no eres mi hija algo así yo lo veo capaz viendo ya como le están haciendo bien puede ser que pues puede ser que a lo mejor le interese más tener el apellido Pantoja que conocer a su verdadera madre es que es muy tocho y eso te estaba contando de cómo periodistas se pusieron en contacto y una te pidió el teléfono y nos decía eso no sé si te llegó a llamar creo que no al final pero que me decían que tu trabajo valía 4.500 euros o 5.000 que si lo hubieses vendido a una revista te hacías de oro bueno o sea bueno son inexperiencias si lo hubieras sabido pues hombre igual me lo hubiera pensado la verdad pero es bueno lo importante es que vi yo la exclusiva y ya está lo importante es que vas a volver a Perú algún día porque ahora la conoces y puedes volver un día otra vez si hombre no si hombre claro que si hombre claro que voy a volver porque además piensa que ahora tienes la exclusiva para decirle a la madre oye que el hermano dice que no la quiere y la madre la rechaza a ver lo que dice la madre de Issa Pantoja auténtica natural es todo muy complicado hombre le ven cuando hablo con ella pero yo ahora mismo de momento no le voy a decir nada de eso lógicamente yo supongo que ella la habrá visto ya por las redes porque ella me comentó a mí que sigue bueno son conversaciones privadas no creo que pase nada pero ella me comentó a mí que que la sigue bastante a ver lo que hace Issa Pío no hace tal o sea para estar informada ¿no? es que es muy heavy no puedes ver a tu hijo o hija en este caso y sabes todo de ella aunque no quieras claro es que es normal que esté pendiente de ella sí hombre tú verás es que mira si la gente supiera que eso no sale en la entrevista si la gente supiera las palabras que a mí me dijo la madre biológica de Issa Pío por la cual la dio en adopción te digo yo y te lo prometo por mi madre que no está aquí que mucha gente cambiaría cambiaría la mente que que tiene mucha gente respecto a la madre biológica de Issa Pío ¿por qué te digo esto? porque mucha gente es que una madre no la da en adopción no sé qué no sé cuánto pero vosotros conocéis los verdaderos motivos que eso no lo sabe ni Telecinco es que además yo lo siento pero yo puedo entender razones por las que puedas acabar dejando a tu hija en adopción hay muchas y pueden ser nobles muchas de ellas por ejemplo si no tienes los medios yo lo entiendo María Rubén gracias yo lo entiendo si ves que no tienes para darle de comer o si ves que corre el riesgo de su vida mira te voy a dar una exclusiva sí tú sabes qué palabras y da igual porque no creo que haya problemas tú sabes qué palabras me dijo a mí Rosana Luque dime no tengo ni idea o la doy en adopción o se me muere de hambre porque no tenía yo para comer ni para darle a ella pues fíjate pues eso es amor de madre por mucho que la gente no lo quiera entender o sea una madre que prefiere perder a su hija antes de que le pase algo malo eso es amor de madre a mi parecer yo no le veo maldad yo soy muy psicológico y yo no veo maldad en esa mujer yo veo un rostro de pena y de sufrimiento te doy una exclusiva que no la he publicado ni en mi canal por respeto a la intimidad de Rosana Luque pero es que ya llega un momento que tienes que hablar tío cuando le hice la entrevista que la publiqué en mi canal tú sabes la cantidad de comentarios negativos hacia la mujer pero qué sabe la gente la circunstancia que ha pasado esa mujer que es que es lo que yo digo en alguno de mis vídeos que Perú no es España que hay en Perú que si no tienes dinero no tienes trabajo que te mueres de hambre que te lo digo yo que mi mujer es de Perú macho es que la gente solo mira con sus experiencias es que yo estaba allí yo sé lo que hay ves en Perú a niños de 10 años niñas de 8 9 años vendiendo en la calle es que no hay que ir muy lejos tú vas a México la gente que haya ido a México que es un sitio que está más asequible más cerca que por 1000 euros puedes ir allí y hay niños trabajando en la calle vendiéndote fruta vendiéndote hasta pizzas y son niños o sea y eso en México que se supone que hay zonas de México que son ricas y hay otras zonas que son más humildes pero eso en México en Perú que la renta per cápita está muy baja que está todo como está con una crisis que no acaba de salir pues yo me lo imagino perfectamente yo entiendo que si se llega a esas circunstancias a no ser que existan otros problemas de díndole mayor yo veía claro que lo de la madre de Isabel iba por ahí oye oye yo creo que soy Isapi yo a ver la madre biológica creo que no puede hacer nada más porque tampoco va a presentarse allí y obligar a Isapi a hacer algo que no quiere pero Isapi sinceramente con todo lo que le están haciendo los mando a todos a la mierda en tres dimensiones nadie me puede desheredar porque soy hija sí o sí Rubén gracias y lo que haría es buscar a mi familia natural y darles a todos por ese punto porque es que yo creo que la gente mira yo he estado yo he estado en la puerta de la casa hablando con ella aparte de la entrevista la mujer no le falta de nada vive en una casa de dos plantas ahí en un barrio de Perú ahora se ve que trabaja o sea ahora tiene un buen puesto ¿no? tengo entendido o sea le va bien ahora mismo a la madre biológica no no está trabajando ahora mismo está estudiando está haciendo sus cosas es que entendí que le iba bien ha tenido trabajo anteriormente porque bueno porque ha podido ganar dinero y eso tiene su pareja está con un hombre no sé quién es pero esto tampoco sale en la exclusiva te lo estoy diciendo yo a ti pues te lo agradezco mucho Juanca pero ¿qué opinas de todo esto que está saliendo? que ya contaba cosas yo con Francisco poco a poco he ido contando más cosas ahora ya ha salido todo ¿no? de esta red de Gustavo supuestamente de funcionarios policiales que filtraban documentación privada datos como las multas los patrimonios las matrículas del coche datos delicados de los famosos ¿qué opinas de todo lo que está saliendo? se habla más de 130 famosos ya que han sido avisados de que ha aparecido documentación de ellos en el ordenador de Gustavo y que podría implicar a la gente de Salome y de Mediaset e incluso acabar con cárcel para algunos de ellos ¿qué opinas de todo esto? te refieres a una información que salió también relacionada a eso es que es eso es que yo el caso el caso que conozco más cercano a eso es el de Belén Esteban que salió hace poco ahí está la cosa es que es el mismo caso el caso de Belén el caso de Rosario o sea el caso de Rosario siempre se investigó de por qué tenían ellos un informe policial con una denuncia que había tenido el marido de Chayo que lo intentaron utilizar para decir que estaba implicado en un tema que salió inocente la familia dijo oye que soy inocente que ha salido ya publicada la sentencia decir parar de decir cosas que no son y la fábrica de la tele continuó diciendo que sí que había cosas que seguían y que no no informó de la sentencia y siguió intentando hacer daño a la familia de Rosario Moedano y resulta que denunciaron esa filtración de ese documento policial que consiguió de manera ilícita y resulta que casualidad o no la trama de Gustavo era de donde salían esas cosas de donde salían esos informes policiales y Belén Esteban lo que se quejó en directo era que también apareció documentación de ella de una compañera en la casa de Gustavo y está todo ordenadito en un ordenador que tenía Gustavo y al parecer dicen que hay colaboradores que están implicados funcionarios hay ministros también en los papeles que la fábrica de la tele estaría detrás es todo muy tocho muy gordo o sea se habla de que aquí a unos años este va a ser el tema por antonomasia y que esto puede ser el final de la fábrica de la tele como tal o sea que esto puede disolver la productora ¿Ministro de qué partido? eso ya no te lo sé decir sé que dicen que hay ministros que hay fichas policiales de ministros ahí todo lo que se podía vender es que claro aquí hablamos de la fábrica de la tele y de Sálvame pero al parecer habría gente que se había aprovechado de esa información también para atacar ¿no ves que siempre se decían ¿cómo es posible que sepan la sentencia o cómo va la causa de esto y de lo otro? era porque los funcionarios policiales estaban filtrándolo yo no sé si esto de Gustavo salió por otra parte Juan Jodilo supuestamente no vaya a ser sí, sí, no yo estoy diciendo supuestamente en todo no, pero bueno está todo más que publicado ya ya empiezan a salir artículos por todas partes y es muy tocho pero todo lo que sale en las noticias es verdadero no, no pero esto ya ya me lo contaban ya yo cuando me lo contaban yo decía lo que había que Gustavo estaba enredado y lo de Rosario estaba como estaba ¿no? y que habían conseguido de manera ilícita lo del informe policial del marido luego ya un día hace una semana uní los dos casos que la gente se me puso encima en plan ¿qué tiene que ver lo de Gustavo con lo de Rosario? y yo bueno tiempo al tiempo y al final salió todo ¿no? y luego decían es que el caso de Rosario va mal porque se ha suspendido no estaban precisamente dejando tiempo para coger las pruebas de Gustavo para llevarlos a la causa del marido de Rosario el marido de Rosario ya os lo digo yo va a ganar por goleada el caso y los directores van a caer todos los que estaban denunciados están denunciados las productoras cuatro productoras y Mediaset van a caer todos ya te lo digo yo David Valdepera Salud Prieto entre ellos el David Valdepera ojalá que caiga le tengo unas ganas que vamos sí pero luego lo ves presentando como si nada y Gustavo hoy por la tarde sonriendo entonces te quedas en plan ¿qué carajo es esto? ¿no? pero porque pero porque estos tienen dinero y les da igual todo pero el dinero no te arregla que tengas que ir al trullo le da igual todo me parece muy tú ves que salgo de un monopolio que lo maneja o sea Mediaset yo no sé si tú has visto una información que hay sí de un montón de empresas que están vinculadas Mediaset lo maneja Berlusconi entre otros entre otras empresas entonces Mediaset tiene una cantidad de pasta que alucina y a ellos se la pelan las demandas vamos porque porque tienen dinero vamos es que a ver las las multas vale pero los antecedentes o sea tú acabas dos años en la cárcel ¿te merece la pena hacer esto? pero no entran no ves que el dinero lo puede todo como no entran sería un escándalo mayúscula hombre yo creo que los directivos de Mediaset se van a liberar fijo y los directivos de la fábrica de la tele algo harán tú date cuenta que lo de Rosario no se aceptaba el juez no daba para adelante el caso y tuvo que ser el empeño de la fiscalía diciendo aquí hay tema aquí hay que investigarlo digáis lo que digáis lo que al final salvó el juicio del marido de Rosario que ya ha sido pospuesto tres veces que es otra cosa muy tocha de decir pero yo creo que aquí esta vez los directos no van a tener complicado pero yo el cinismo de estar presentando Salme como si nada de ver a Gustavo en la condena de 340.000 euros de Mariló quiero decir son de piedra o yo me pierdo aquí no entiendo el cinismo este tú imagínate mira por ejemplo el Kiko Hernández la que ha liado con toda la pasta que se quedó cuando tenía la inmobiliaria supuestamente bueno pasta no sé si era 20.000 o 12.000 euros no me acuerdo la cantidad y ha entrado en prisión no ha entrado no porque y se quedó con la pasta de los clientes porque era una pena de seis meses y al ser una pena inferior a dos años pues se libraba por jurisprudencia y esa condena ya no la tiene ya se ha exonerado pero bueno que es verdad que se quedó con un dinero de la inmobiliaria de esto que das un dinero para comenzar a pagar y todo esto cerró la inmobiliaria y se quedó con el dinero fue todo muy muy lícito ¿no? y bueno y bueno y sálvame cuántas demandas tiene ¿cuántas no tiene diría yo? oye lo triste es cómo han subido de audiencia esta semana con el tema de Marta riesgo y todo lo que ha pasado ¿eh? pues sí están subiendo aunque hay que decir que el documental este que han hecho el otro día fue un fracaso un 12,2% de audiencia pero lo que es sálvame está subiendo pero tú sabes lo que me resulta a mí gracioso dime, dime y no quiero que nadie se me ofenda te lo digo desde el corazón que luego te escribe todo el mundo yo no veo telebasura yo no veo telebasura pero sin embargo ser negado en su momento por las personas implicadas y al ser real pues les ha dado veracidad la gente dice uy al final a ver si mantiene la razón y cosas que estaban diciendo es verdad entonces eso que nos dejaran a la manera como mentirosos porque realmente creímos que Marta Riesco no era novia de Antonio David eso nos ha quitado credibilidad a nosotros y se la ha dado a la fábrica de la tele tristemente yo creo que es lo que ha pasado por eso hay que ser críticos y yo siempre lo digo hay que ser críticos cuando se hacen mal las cosas y ya está eso ya pasó yo entiendo que Antonio David tiene mucho encima y un acoso brutal y por eso vamos a pensar que ha caído otra cosa es lo que se dice en semana de dos años de esa relación que a muchos nos parece demasiado tiempo y al parecer esa información supuestamente la ha dicho la propia Marta que miedo me da ¿tú sabes qué pasa con esto? que ya no sabe uno lo que crees tanto bombardeo de noticias al final te vuelve la cabeza loca yo lo que me creo es lo que nosotros nos dedicamos claro nosotros nos dedicamos a difundir noticias a veces damos las noticias que tal vez no son todos ciertas que nosotros queríamos y al final el resumen de todo esto es que se vuelve la gente loca incluidos nosotros ya no sabe uno lo que cree yo es que nunca nunca me hubiese creído yo lo que pensaba con una mujer como Olga que vas a hacer con una Marta ¿no? pero lo que pasa que no puedes interpretar tus sentimientos en los sentimientos de otra persona o sea yo creo que la soledad el daño que tienes del acoso todo lo que has vivido con tu ex mujer intentando meterte en la cárcel no sé no sé si viste una información que salió de que el entorno de Rocío Flores ha salido ayer creo que a raíz de de a ver lo dijo la María Patiño creo que María o sea María Patiño dijo que Olga Moreno Rocío Flores y entonces David Flores pues han roto la relación ¿sabes con quién? ¿con quién? ah con Ana Luque ya pues esa información es falsa falsa porque lo vivimos nosotros que estaba con ella el día que fuimos a Málaga claro por eso te digo es que eso es muy fácil de saber y de comprobar no sé por qué lo dicen o sea hay vecinos que los ven también o sea que me lo decían aquí si yo el otro día estuve tomando un café con ella o sea hay cosas que se ven claro si yo yo publiqué fotos ayer en un vídeo donde sale la Ana Luque la Ana Rosa o perdón la la de esta Ana Luque salgo yo o sea salimos en el mismo local que estabais vosotros también es que además tú el Javi tal o sea que es una información totalmente falsa tío hice muy pocas fotos yo hice muy pocas fotos yo no es que aquí tengo una foto pero no es esa pero sé que tú tenías fotos de Ana Luque yo tengo una foto donde sales tú la Olga Moreno yo y alguien más tú tienes que pasarme las fotos porque yo hice muy poquitas y y encima las que hice deja mucho que desear porque la verdad que no tenía yo la cabeza para hacer fotos o sea que ese día quería disfrutar del momento y sobre todo memorizar todo lo que veía y pasarlo bien y luego me di cuenta es que no pedí ni fotos casi pero bueno pues nada Juanca yo quería hablar contigo de este tema porque me parece muy interesante déjame hacer déjame hacer un pequeño anuncio dime dime qué pasó que voy voy a pedir permiso para hacer una concentración en la puerta de Mediaset para luchar contra todo esto contra la injusticia que estamos viviendo y bueno que próximamente haré el anuncio de qué día va a ser en mi canal Juanca Blog para que la gente lo sepa bueno a ver si tiene suerte y te lo conceden y espero y espero el apoyo de toda la gente la verdad bueno a ver a ver que se pueda movilizar busca un día que sea festivo que no pase como la otra vez que tuve que cambiarse de día pero yo te deseo todo no claro buscaré un fin voy a pedir un fin de semana y eso no me lo pueden negar porque es un derecho que tenemos todos los españoles a ver a ver lo que pasa a ver que no tengas ningún yo creo que claro es una empresa privada no sé como no pero mira tú sabes el día 13 cuando noviembre que fuimos a Málaga eso lo pidió una chica normal y corriente como yo la fundadora del grupo de Seguridad o sea que no hay que ser ningún alguien especial para que te lo concedan bueno es una asociación es también más fácil siendo una asociación que siendo una persona nada más no sé si tendrás que tener alguna cosa ahí yo me pierdo alguna recogida de firmas o no lo sé luego el problema viene cuando por ejemplo si tú pides el permiso estipulado que es para 500 personas que es lo máximo cuando cuando se considera concentración si pasa de 500 personas la estipulación de personas o las estadísticas que crees que va ahí ahí es cuando ya te empiezan a poner un poco de problema que se tiene que ir más gente pero que eso era igual que al final eso se celebra igual lo único que pasa que si va más gente de lo que tú has dicho pues te cae una multa pero ya está si no me acuerdo como era el asunto ya no me acuerdo que si es una cantidad de gente no necesitas policías ni ambulancias y si supera una cantidad de gente había que hacerlo y se había pedido por ejemplo en Málaga para el máximo posible sin ambulancias y sin policía quiero recordar claro en Madrid está más céntrico igual tenemos una sorpresa a mí me encanta Madrid pero no sé si de verdad está en la periferia sí pero me refiero más céntrico más céntrico en España quiero decirte que igual te viene gente de todas las provincias que Málaga como estaba muy a sur ah claro es que la idea de hacerla en Madrid es para que le pille bien a todo el mundo bueno pues Juanca a ver si tienes suerte y gracias por las exclusivas y a ver cuando nos vemos tengo que sacar tiempo para ir un día a tu canal que es que no tengo tiempo nunca es que estoy todo el día aquí sentado estoy todo el día haciendo vídeos o directos abrazo enorme Juanca de verdad gracias por pasarte y pasar por su canal por Juanca Vlog y suscribirse venga abrazo suscribiros a mi canal macho que no cuesta nada abrazo tío venga un abrazo comunidad abrazo